Amor Hoy te entrego mi vida con esta canción Que escribí con las sangres de mi corazón El que hoy me reclama por aquel adiós Amor A pesar que estás lejos yo te siento aquí Ya mis lágrimas claman que vuelvas a mí Se secaron las flores que nunca te di Amor Necesito contigo calmar mi ansiedad Quiero ir a buscarte y dejar todo atrás Si me cuesta la vida la voy a arriesgar San Miguel San Miguel Amor 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 A pesar que estás lejos yo te siento aquí Amor 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 Si me cuesta la vida la voy a arriesgar Amor 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 Amor